Y precisamente arrancamos con el gol de Gonzalo Gil para Olimpo que se ponía en ventaja en el segundo tiempo bajo una lluvia torrencial en el Roberto Carminati lo ganaba 1 a 0 pero en la última pelota iba a aparecer Acosta para decretar el empate de Patronato no pudo aprovechar Olimpo que no ganara el Gimnasio de la Plata e Independiente Rivadavia Mendoza justamente Independiente Rivadavia va a ser el próximo rival del Auri Negro en la próxima fecha del Torneo Nacional B